Así es, compañeros, os ponemos un poco en antecedentes, como vosotros habéis resumido muy bien, estas dos casas de la calle Ánade, de esta entidad local menor de Prado Chano, perteneciente a Presencia, son titularidad del Ayuntamiento. Desde esta entidad nos dicen que, como cualquier otro servicio público referente a su gestión, bueno, pues tienen, en este caso, su habitabilidad, tiene que salir a subasta. La última vez que se sortearon, por decirlo así, fue hace cinco años. Desde entonces, esa casa está vacía, pero en esta viven Elisa, ahí la vemos, en este caso, con su hija Davinia. Sin embargo, el 7 de febrero, que es cuando se cumple ese plazo por el que se le concedieron, pues vence y tendrán que salir de esta vivienda sin nadie lo remedia, o bueno, o si alguien puja, pues hace una oferta mejor para quedarse con la casa. Buenas tardes, Elisa. Buenas tardes. Usted, cuando salga a la subasta, cuando vuelva a salir a la subasta, estaría dispuesta a pujar por la casa. Sí, sí, sí. Yo estaría, si me da en opción, claro que sí, estaría... ¿El precio de salida es asequible? Es asequible a mí. ¿Cuánto está pagando usted de alquilera ahora? Ahora pago 140, 140 y centimos. Empezó usted pagando 135. Sí. El 7 de febrero, como decimos, si nada lo impide, tiene que dejar la casa. Efectivamente. ¿Cómo recibe usted esta noticia? Bueno, pues por mi ventana y... ¿Por la ventana? Por la ventana, sí. Hubo una pequeña conversación ahí de que los obreros estaban ahí trabajando y dije unas cosas que, bueno, ella lo único que dijo que no me iba a hacer nada, visto y cuando que me tenía que ir. Así, de golpe y por rato. O sea, no le veo lógico, porque es que se podía haber dicho, bueno, me llama y me lo dice aparte o más tranquilo. Eso es lo que le dije, bueno, ¿y por qué? Bueno, yo ya te he advertido, así que ahí quedas. Así que, por eso te digo que lo estoy pasando mal desde entonces para acá, ¿eh? Porque, a ver, ¿cómo levanto yo mi casa? Claro. Esta viña, muchas gracias Elisa, es su hija, en estos momentos vive también por circunstancias, con su madre. Si el día 7 de febrero finalmente tenéis que iros, ¿cuál es la solución? Pues intentaríamos buscar una casa con estas características, para que mi madre no tenga que subir escaleras, ni tenga que andar haciendo muchos esfuerzos, ya que tiene problemas de salud con casi 80 años y no vemos viable una vivienda con escaleras o con dificultades. Tú me comentabas que habéis intentado tener varias conversaciones con la alcaldesa para pedir que ese contrato se amplíe. Efectivamente, he intentado por varias vías hablar con ella y en todas he obtenido lo mismo. Nada, por eso estamos aquí hoy. Lo que dice tu madre, en el momento que salga a sorteo, a subasta, ¿pocaréis por la casa? Si nos lo permite y en esa subasta antes de que se conceda Osa Judi, que mi madre puede seguir en ella y entrar en la subasta, sí. Manu. Si no, pues, habremos hecho todo lo que hemos podido. Muchas gracias, Daminia. Dime, Manu, dime tu callo. ¿Has podido hablar con el ayuntamiento? ¿Qué nos dicen desde el ayuntamiento de Prado-Chan? Sí, claro, claro, claro. Nos hemos puesto en contacto con la alcaldesa, con Victoria. Ella ha declinado muy amablemente nuestra invitación. Está en una reunión con el ayuntamiento, lo tenemos allí. Ella nos ha explicado muy amablemente este caso. Nos dice que, bueno, que hacer, ampliar el contrato sin que la casa pase por subasta sería incurrir en prevaricación. Ella quiere hacerlo todo legalmente. Nos dice que ella da la opción a esta familia que vuelva a pujar. El 7 de febrero está preparándose ese pliego de condiciones para que puedan optar a esta casa y a la otra adyacente, quien sea, esta familia, cualquier persona de aquí de Prado-Chan o cualquier persona que quiera asentarse en esta entidad local menor. Nos dice que, bueno, no es que no se está echando a nadie, sino que se está cumpliendo ese contrato. Esta familia tiene la casa adjudicada durante cuatro años, probablemente uno más, cinco en este caso, y que ellos no son servicios sociales, que ellos están, en este caso, alquilando esta vivienda que es propiedad titularidad del ayuntamiento. También hemos hablado con algunos vecinos de esta entidad local menor, que nos dicen que apoyan a esta familia y que harán lo posible porque todo esto pueda solucionarse y llegar a algún puerto. Bueno, pues tiene el apoyo de los vecinos y había que escuchar, por supuesto, a todas las partes, a ellas, a Davini y a su madre, que reclaman puedan quedarse más allá de ese 7 de febrero, y al ayuntamiento que nos explica su procedimiento. Gracias, Manu. Pues es la situación que viven allí, en Prado-Chano, en esa entidad local menor de Prado.